John Lennon dijo que la vida es aquello que te va sucediendo mientras te empeñas en hacer otros planes. Charles Plum fue piloto de un bombardeo de guerra de Vietnam. Después de muchas misiones de combate, su avión fue derribado por un misil. El capitán Plum se lanzó en paracaídas, fue capturado y pasó seis años en una prisión no vietnamita. Un día, mientras cenaba en un restaurante, un hombre le abordó. Usted es el capitán Plum, ¿verdad? Así es, contestó él. ¿Nos conocemos? Este hombre le contestó, yo soy quien empacaba su paracaídas. Parece que le funcionó bien, ¿verdad? A lo que Plum respondió inmediatamente con una expresión de profundo agradecimiento, claro que funcionó, si no, no hubiera estado hoy aquí. Aquella noche Charles Plum no pudo dormir meditando en aquel encuentro. ¿Cuántas veces debí encontrarme con ese hombre en el portaaviones y nunca le di ni los buenos días? Debió estar pensando. Yo era un piloto y él simplemente un humilde marinero. ¿Cuántas veces había estado su vida en las manos de aquel hombre mientras enrollaba los hilos de seda de su paracaídas? Todos tenemos a alguien en nuestro camino cuyo trabajo es importante para que podamos salir adelante. A todos nos toca hacer saltos de emergencia, lanzarnos al vacío, enfrentar un abismo de dificultades y alguien empacó nuestro paracaídas para que no impactemos contra el suelo, para suavizar nuestra caída, para evitar la tragedia. Hoy podemos enfrentar una caída física, una caída emocional, mental, espiritual, quién sabe. Con frecuencia nos pasan desapercibidas las personas que nos ayudan en el momento más necesitado. No pedimos ayuda, pero sin embargo ahí están. No dejemos de dar lo mejor de nosotros a los que se cruzan en nuestro camino porque sólo el tiempo nos revelará lo importante que fue un encuentro, lo decisiva que fue una palabra de aliento. Alguien empacó tu paracaídas y evitó que te golpearas contra el suelo de las dificultades. Una sonrisa, una palabra de aliento puede marcar la diferencia. ¿A quién le empacarás hoy su paracaídas? Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.